Las calles de Cuernavaca se pintaron de blanco, cientos de médicos dejaron consultorios y salieron a protestar en contra de la reforma al Código Penal que aseguran los trata como delincuentes. Nos asiste la razón, no somos delincuentes, somos seres humanos, que nuestro objetivo es trabajar por el beneficio de una sociedad que requiere de los servicios médicos de alta calidez y de alta calidez. Los galenos iniciaron su recorrido frente al Seguro Social en la avenida Plan de Ayala. Ahí llegó el secretario de Salud, Víctor Caballero Solano, pero pese a los intentos por desactivar la marcha, los inconformes provenientes de diversas instituciones y del sector privado, así como de varios municipios del Estado, siguieron su camino, al que se sumaron hasta los propios funcionarios de salud. Expusieron sin conformidad con la modificación recientemente aprobada, que implica que ante cualquier demanda, los médicos son aprendidos sin antes ser notificados y presentados. Con esto, tendrían que pasar el proceso judicial en prisión, aunque al final pudieran resultar inocentes. Además, acusaron que se les pretende penalizar dos veces al imponer una inhabilitación de cinco años. El contingente arribó al Palacio Legislativo, donde fueron atendidos por el PRIista Jorge Arismendi, quien informó que ya se presentó una iniciativa consensuada entre el legislador y el Ejecutivo, para derogar la multicipada reforma. Que el proceso legislativo es maligre, que el proceso legislativo no es perfectible. Por eso, los diputados del PRI hemos entendido que a veces las decisiones que tomamos nos equivocamos y son unilaterales, pero también tenemos la madurez y la responsabilidad política, el error de no consultar con los médicos, la modificación al Código Penal y estas son las consecuencias. Por eso, hoy corregimos el camino. No obstante esta propuesta, los médicos advirtieron que sigue en pie el plan de promover un amparo en contra del Código que entra en vigor el 18 de octubre hasta que no sea aprobada la nueva iniciativa. Hasta el momento no se ha dado marcha atrás y que pensamos que el amparo tiene que continuar hasta que no tengamos solucionado de manera definitiva este procedimiento. Los galenos advirtieron que si no se cumple este compromiso, podrían continuar con acciones tales como paros de labores. Con imágenes de Víctor Torres, Tlaola Impreciado, Zona Centro Noticias.